Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vete, demuestra al sacerdote la condición que tiene. Dice la palabra claramente aquí, que aconteció que mientras ellos iban, ellos no se limpiaron enseguida. No fue al momento, fue un proceso. ¿Cuánto tiempo se tardó? No sé. Porque de donde ellos estaban para llegar a los sacerdotes, podría ser que los sacerdotes estén en otro pueblo, otra aldea, o en otro lugar un poco más retirado, o más cercano. No se sabe precisamente el tiempo que cogió, pero sí se sabe que mientras ellos caminaban, la sanidad ya estaba tomando efecto en sus cuerpos. Y dice, mientras ellos iban en el camino, fueron limpiados. Y un momento dado, cuando los diez se encontraban al frente del sacerdote, y se miraban unos a los otros, muchos posiblemente no lo creían, porque sabían quién era Jesús. Pero a veces, nosotros también sabemos quién es Jesús, y buscamos una solución a un problema, y cuando el Señor resuelve, a veces es un poquito difícil creer que se resolvió. Porque esa es la naturaleza del hombre, para dudar. Y ahí estaban los diez, se encontraban limpios, se miraban, se estaban preparando entonces para ser recibidos por los sacerdotes, con los sacerdotes que estaban ahí, para entrar a un ritual, una ceremonia. Pero dice la palabra en el 15, versículo 15, de San Lucas 17, uno, solamente uno de ellos, viendo que había sido sanado, todos se vieron, pero había uno, uno en particular. Se vio, se vio, contempló, hermanos, y estaba agradecido. Se sintió contento, porque para él, es como regresar la vida otra vez. Nosotros, nosotros posiblemente, porque eran judíos, pensaban en un momento dado, pues, el Señor nos salvo, nos sanó de la enfermedad. Eso, algo que debía ser así, porque como eran judíos, pero este uno, que se dio cuenta que había sido sanado, era samaritano. ¿Y qué hizo? Volvió, volvió, volvió para atrás. No se quedó con nosotros, volvió enseguida para atrás. Y dice la palabra, glorificando a Dios, glorificando a Dios, glorificando a Dios, a gran voz. Alabando y glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque era un agradecido. Era uno que sentió realmente lo que Dios hizo por él. Y dice la palabra, que enseguida que regresó y vio al maestro, esta vez, no se quedó de lejos, sino se acercó. Vino donde él, y dice que se postró su rostro en tierra. Llegó inmediatamente a los pies del maestro, con su rostro en tierra. Sabemos que el rostro en tierra es el símbolo de una humillación total. Humillado, hasta lo sumo. Ahí está en la tierra, dándole gracias al maestro, a Jesús, el Hijo de Dios. Él era agradecido. Él sabía y sentió en lo más profundo, la grandeza de Dios, para corregir y cambiar su vida completa. Porque antes de eso, antes de ese momento, él caminaba por ahí, tocando campana, viviendo de limosna. Imagínate el dolor que tenían, porque como dije al principio, la lepra son muchas manchas úlceras que se comía el tejido, la piel. Y dice que generalmente fueron acompañados por pus y llagas, ampollas y ronchas, que la piel se despegaba. Hemos visto gente con lepra y documentales, donde usted ve que no tiene oreja, o se le cae la nariz, o parte de la cara, la piel, los brazos, los dedos. Es una enfermedad que se come la persona, la piel. Se come la persona y lo deja desfigurado. Con el tiempo, ataca hasta la vista, la persona se pone ciego, luego empieza a comer por dentro. Y sabemos que entonces, cuando empieza a afectar los órganos internos, como los pulmones, riñones, del corazón, ya la persona muere. Y él sabiendo todo eso, no se quedó con los nueve para ser limpiado con el ritual que iba a ser el sacerdote en la ceremonia. Fue para atrás enseguida. Fue para atrás enseguida agradecido y cayó a los pies del maestro. Y una humillación total. Total. Con la cara en tierra. Entonces, cuando el Señor vio que este estaba en sus pies dándole gracia, se dio cuenta que era samaritano. Samaritano. Normalmente vivían en Samaritano. Eran judíos que se mezclaban con gentiles. Se casaban con gentiles o tenían familiares que eran gentiles. No eran judíos 100%. Por eso, que los nuevos que se fueron, siendo judíos, conociendo a Jesús y la ley, pensaban que ellos se merecían la limpieza. Porque reconocieron a Jesús, posiblemente como el maestro. Pero este, siendo samaritano, siendo mezclado, Jesús se sorprendió. Porque lo vio. Entonces, lo vio a él y le dijo, claramente, no eran 10 que fueron limpiados. Él sabía. Él sabía que eran 10. Pero él le preguntó, no eran 10 que fueron limpiados. Los otros 9, ¿dónde están? ¿Por qué ellos no están aquí contigo? Él sabía que el que estaba postrado en sus pies, realmente, era uno que, agradecido por lo que el Señor hizo, sabía, en lo más profundo de su corazón, que sentía algo diferente. Porque en ese momento, no solamente en el camino, recibió la sanidad que necesita para su cuerpo. Pero entonces, vamos a enterar ahora, que cuando el Señor le dijo, no hubo quien volviese, de todos ustedes, solamente uno, solamente uno, y es un extranjero. Solamente uno, pues te digo, yo digo, a ti, dice el Señor, levántate. Como los otros no querían esa bendición, yo lo sané. Pero a ti, tengo algo especial para ti, como reconociste quien yo era, y fuiste agradecido, y viniste para atrás, para buscarme a mí, para darme la gracia, y te postraste a mis pies. Entonces, yo te digo ahora, levántate, vete, tu fe, te ha salvado. No, 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 no. No, 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 no.